Un espacio dedicado a las mascotas y a sus dueños, Mundo Animal, en Agenda Éxitos. Dietas para mascotas, 11 con 46 minutos de la mañana, así arrancamos esta entrevista con la directora académica del programa de medicina veterinaria de la UCLA, médico veterinario María Alejandra Alburjas, porque bueno, hace algunos años la dieta BARF para perros era un modo de alimentación que utilizaban los más alternativos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese tipo de dieta ha ganado popularidad y se ha consolidado como un método habitual para la nutrición de los caninos y algunas otras mascotas. La dieta BARF se basa en alimentar a los perros con comida cruda, siguiendo su nutrición original como animales carnívoros. Este modo de alimentación incluye carne fresca, vísceras, verduras, vitaminas y suplementos de minerales. Trata de imitar en la medida de lo posible las presas que cazaban en la naturaleza. Y precisamente para entender más de esta dieta y saber qué otras alternativas saludables podemos ofrecerles a nuestras mascotas, tenemos hoy con nosotros a la médico veterinario María Alejandra Alburjas, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, María Alejandra, te saludamos una ya menávar y Albany Lozada, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy agradecida por haberme invitado a su programa Mundo Animal, una agenda éxito. A ver, ¿cómo entender esto de las dietas para mascotas? Porque si bien es cierto, a lo mejor todos estos alimentos crudos pueden imitar a lo que originalmente podían comer esos animales en su estado salvaje, también es cierto que las mascotas que hoy en día son animales domésticos. Eso pudiera tener algún tipo de alteración en su nivel nutricional, eso podría tener alguna alteración incluso en su carácter, en su manera de comportarse, comer alimentos preparados frente a comer alimentos crudos, no sé, ¿qué impacto puede tener este tipo de dietas en la crianza y en la convivencia con nuestras mascotas? Sí, bueno, recordemos que las mascotas son animales de compañía que de alguna manera el hombre ha adoptado, ¿verdad? Estos animales, ellos tienen sus propias necesidades biológicas y entre ellas está la necesidad de una alimentación segura, una alimentación saludable, completa, equilibrada. Acabamos de perder la comunicación con nuestra invitada, la médico veterinario María Alejandra Alburjas. Claro, porque más allá de esta dieta que, bueno, se puso de moda, la dieta BARF, yo me imagino que habrá otras dietas adicionalmente, en todo caso investigar cuál es la ideal para un perro. Pero bueno, la seguimos escuchando, doctora. Sí, también perdí conexión. Se volvió a caer, ¿qué estará pasando? No sé, el clima está... Muy feo, sí, sí, sí. Bueno, muy gris, a mí me encantan los días así, déjame decirte. A mí me parece feo. Sí, muy londinense, pero no, a mí me encantan azules. Azules, no, a mí también me gustan estos días así, no sé. Ok, pero para estar enrollado viendo Netflix en la cama y, bueno, no sé, comiendo algo de... Sí, 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 comiendo o tomando algo delicioso, sin duda. No, no logramos la comunicación. Vamos a escuchar buena música. No, la tenemos, la tenemos allí. Ok, perfecto. Vamos a seguir escuchando entonces a la doctora María Alejandra Alburjas, directora académica del programa de medicina veterinaria de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. La tenemos allí en la línea telefónica, doctora. Sí, se cae la llamada. Así es. El clima está así como lluvioso por acá desde ayer. Este, les decía que las mascotas son seres vivos, ¿verdad? Seres vivos que de alguna manera el hombre ha adoptado y las ha hecho propias, las ha hecho incluso parte de su familia. Pero las mascotas, ellas tienen sus necesidades propias, ellas requieren cuidados que son... Están acordes con el nivel de actividad que tiene el animal, la edad del animal, el estado de salud del animal. Este, hoy día existen muchas dietas, como ustedes dijeron, que pudiéramos llamar que son tendencias alimentarias. Así como el hombre se va preocupando por incluir en su alimentación algunos ingredientes más sanos, pues este hombre que se apropió de las mascotas como parte de su familia también busca que el animal tenga... Vaya formando parte de esas tendencias. Las dietas crudas o dietas crudistas son dietas que existen desde hace muchos años atrás, pero que se han hecho moda, ¿verdad? Como lo dijeron ustedes, es verdad, trata de imitar la alimentación que tendrían los animales naturalmente. Pero estos animales que naturalmente eran carnívoros, o que originariamente eran carnívoros... Ay, se vuelve a caer. Se pone terrible, ¿no? Sí. La entrevista cuando es así vía telefónica y pedimos disculpas a nuestra audiencia, porque la idea es ponerlos al tanto de información útil y muy interesante. No siempre tenemos a los profesionales acá en el estudio. Y bueno, pues tratamos de adaptarnos a las posibilidades de cada quien. Pero ya tenemos nuevamente conectada a la doctora María Alejandra Alburjas, médico veterinario. La seguimos escuchando, doctora. Decía que cuando el hombre... Inicialmente es cierto que los animales, los perros sobre todo, que son las principales mascotas y gatos, son animales carnívoros, ¿verdad? Y en la naturaleza ellos se alimentaban de alimentos crudos. Pero una vez que el hombre hace de estos animales, los convierte en mascotas. Todo el sistema digestivo, pues, del animal se modifica un poco. Entonces, cuando nosotros sometemos a los animales a estas dietas crudas, nosotros corremos algunos riesgos. El animal corre algunos riesgos. Sobre todo en lo que tiene que ver con elementos de virus, bacterias, parásitos, que pueden estar en estos alimentos crudos. Y que incluso se convierten en peligro para la persona que los está manipulando. Porque son bacterias, parásitos, que transmiten enfermedades, que pueden afectar también a la persona que atiende estos animales. Que atiende estos animales en casa como mascotas. Cuando nosotros le damos, por ejemplo, huesos crudos a un animal, también estamos sometiéndolos al riesgo de que estos huesos se astiguen y puedan provocar lesiones en el paladar, puedan perforar algunos órganos o puedan ser huesos muy duros que de pronto le dañen los dientes. ¿Y allá hay alguna raza, por ejemplo, que sea más propicia o para la que sea más adecuado determinado tipo de dieta sobre otra? ¿Por su tamaño, por su fortaleza, por su actividad? No sé. ¿Podríamos hacer una diferencia en cuanto a la raza? ¿O al final todas se comportan de la misma manera? Sí, lo que pasa es que la base para establecer la dieta de un animal tiene que ver más con el estado de salud, la edad y el nivel de actividad del animal, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos a un animal al médico veterinario, el médico veterinario evalúa estos tres factores y nos va a indicar cuál es la cantidad de nutrientes, en qué proporción deben estar los nutrientes, de acuerdo a estos factores, al estado de salud, la edad y el nivel de actividad del animal. Eso es básicamente lo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Todo alimento para cualquier raza debe considerar aspectos como el porcentaje de proteínas, el porcentaje de grasas saludables, el porcentaje de carbohidratos, la cantidad de vitaminas, la cantidad de minerales. En el caso de estas dietas crudas hay que tener mucho cuidado porque debe estar muy bien definido los porcentajes que nosotros utilizamos de cada uno de los elementos que componen esta dieta. Porque, por ejemplo, si se utilizan carnes muy magras, entonces va a haber un déficit de grasa, ¿verdad? Si se utilizan, por ejemplo, frutas que no son recomendables para los animales, por ejemplo, se utilizan muchas frutas dulces o se utiliza plátano, cambur, en excesiva cantidad, entonces esto tiene mucho azúcar y esto también le hace daño a los animales. O sea, ninguna dieta per se es buena o mala. Siempre que se considere los porcentajes de cada uno de los nutrientes en estas dietas pudieran resultar favorables. Y básicamente, doctora, esa es la razón por la cual los veterinarios normalmente le indican a los dueños de esas mascotas alimentarlos con esos alimentos procesados que vienen empaquetados. Uno entiende que además son súper costosos, ¿no? Y que no todo el mundo hoy en día, sobre todo por la situación económica en Venezuela, está, digamos, en la disposición de poder adquirirlos. Pero en todo caso, ¿cómo sería la dieta ideal para un perro? Pongamos ese ejemplo en particular. La dieta ideal para un perro, considerando que un perro en esta época que estamos viviendo ya no es exclusivamente carnívoro, ¿verdad? Sino que es un perro que ya nosotros, como lo hemos adoptado el humano, ya es un perro que come frutas y come vegetales. La dieta ideal sería combinar ese alimento concentrado con algunos elementos de los que comen normalmente el humano, siempre y cuando tengamos ahí cuidado de que no sean alimentos que sean dañinos para los animales. Es decir, yo puedo darle al animal la ración que corresponde del alimento concentrado, porque este es un alimento que ya está formulado especialmente para cada raza, para cada tamaño, para cada edad, para cada condición incluso de salud del animal. Pero no está mal que yo incorpore a esa dieta de alimento concentrado algunos alimentos que consumimos normalmente, como carne, pollo. Como carne, pollo, pescado cocido, huevo cocido, podemos darle frutas, ¿verdad? Esa sería la alimentación ideal. Que tendríamos que tener cuidado de no darle aquellos alimentos que son dañinos para la salud del animal, como aguacate, cebolla, ajo, eso no se le puede dar a los animales. Ni dulces, entiendo, tampoco, torta, ese tipo de cosas, no. Dulces tampoco, no, tampoco deberíamos, ni chocolate, tampoco deberíamos colocar sal al alimento. Si nosotros, por ejemplo, le vamos a preparar un arroz con pollo y le vamos a agregar zanahoria, no deberíamos agregar sal, ni tampoco especias, ¿verdad? Comino, orégano, ese tipo de cosas. Entonces, lo ideal sería combinar ambas cosas siempre con disponibilidad de agua fresca y limpia. Un poco para contrarrestar ese alto costo de los alimentos concentrados que todos sabemos. Así es. Excelente, doctora. Le agradecemos mucho la información que nos comparte. Era la doctora María Alejandra Alburga, directora académica del Programa de Medicina Veterinaria de la UCLA, médico veterinario, hoy conversando con ella acerca de las dietas para las mascotas. Nos vamos a escuchar de buena música y en tan solo...